Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo crear una imagen de nuestro batocera en Windows, ya que hay mucha gente que aún no lo sabe hacer o tiene problemas. Nosotros vamos usar este pequeño programa que se llama Win32DiskImager y es bastante simple de usar, pero hay gente que no sabe qué se hace con este programa o no sabe cómo hacerlo. También es muy importante que veamos dónde vamos a crear nuestra imagen de batocera. Hay que ver si tenemos espacio para que quepa la imagen que vamos a crear. Por ejemplo, si tienes un disco de un terabyte, tienes que ver a dónde la vas a crear que tenga un terabyte libre porque si no vas a tener problemas. Te va a dar errores y no va a quedar creada la imagen correctamente. Así que tener eso en atención. Bien, para empezar, yo voy a conectar mi batocera, o sea, mi disco de batocera, que en este caso es una tarjeta SD, que está en un dumper y ya veréis cómo sale ahí la partición batocera, que es la partición boot y la partición share. Nosotros vamos, antes de nada, entrar en la partición batocera y quitar la almohadilla que pon en el documento de bootconfig en la opción de autoresize para que cuando lo iniciemos o lo instalemos con balena header y lo iniciemos se auto expanda nuestra partición share. Como veis, hay una almohadilla, se quita y se guarda el documento. Como podéis ver, ahí están la partición share y la partición batocera. Tienen su espacio ya ocupado, ya que esto no tiene ningún juego metido, solo tiene algunas configuraciones y emuladores configurados, etc. Así que no hay ninguna trampa. Esto es solo para que veáis que lo estoy haciendo desde cero. No tengo ningún archivo hecho o con imagen creada. Vale, y ahora voy a crear un archivo .img. Voy a crearlo en otro disco, que no sea el disco C, y me certifico antes que el disco tenga espacio suficiente. En este caso sí que tiene porque la imagen va a ser pequeña, pero vosotros deberéis hacerlo antes de crear la imagen por los errores. Para que podáis crear un archivo .img, lo primero que hacéis es crear un documento de texto y después en la pestaña Ver de vuestro Windows ponéis esto como lo tengo yo. Mostrar extensiones de los archivos para que lo podáis cambiar fácilmente. Así no tenéis que abrir el archivo para poderlo cambiar. Basta poner el nombre al archivo y ponerle .img, quitarle .txt. Nos preguntará si queremos cambiar la extensión del archivo. Le damos que sí. Este archivo se crea porque el programa que vamos a utilizar para crear la imagen Win32 lo necesita. Bien, ahora abrimos el programa y aquí lo que nos va a pedir es que seleccionemos el archivo que hemos creado .img y la partición de nuestro disco de batocera. Aquí en esta carpetita es donde buscamos el archivo .img, lo voy a buscar que lo tengo en el disco E. La partición sale se añada automáticamente al crear la imagen. Ahí lo tengo, lo selecciono y como veis ya me sale ahí. Después normalmente os aparece automaticamente la partición que está a baticeira. En mi caso es la J, me ha salido automaticamente. Si no os aparece, pues le dais a buscar en esa flechita y seleccionáis la letra de la partición que corresponde. Vale, después aquí para crear la imagen solo tenemos que dar en Read. Nos pregunta si queremos hacerlo y le damos que sí, claro. Esto tardará un buen rato dependiendo del tamaño de vuestra imagen de baticeira y solo tendremos que dejarla terminar. Lo voy a cortar un poco porque si no queda esto muy largo. Como veis ya se ha terminado, le damos en OK. Y ahí tenemos nuestra imagen creada con un tamaño de 29 GB. Como lo podéis ver, ahí los pone. Y ahora podríamos grabarla con Ballena Eder o con otro programa como Rufus o el que sirva para grabar este tipo de archivo. Ya podemos cerrar nuestro programa. Yo voy a abrir el Ballena Eder a ver si lo coge y ya veréis como se podría grabar perfectamente. Aquí lo selecciono. Aquí seleccionaría el disco o la tarjeta o el pendrive que quiero ponerlo. Y aquí le daría en Flash para grabar la imagen. Yo no lo voy a hacer porque no lo necesito. Y bien, así estaría nuestra imagen lista para utilizar cuando lo necesitemos o para compartir o para hacer lo que queráis con ella. Mi parte es todo. Muchas gracias por asistir al vídeo y hasta la próxima.